Acá se puede ver la ropa en los balcones. Mira, una antigua compañía de seguros americana. Puede ver el aila en la parte de arriba. En estos momentos es una escuela primaria. Acá puede ver lo que son los mercaditos cubanos. Donde viene a diario el cubano a comprar la comida. Acá hay un escondimento de dulces. A la parte de la carne. Las frutas, los vegetales. La verdadera vara. Un mercado de flores Este que vemos acá Miren que bonito Julieta está disfrutando del paseo Si Y Julieta está disfrutando Romeo también Mucho, mucho Gracias Esta parte de acá puede ver los únicos edificios de estilo árabe Con tuidos en la ciudad